con un mensaje de ánimo y fuerza a esa persona pues que ahora mismo no puedes ver entonces pues bueno espero que os guste y se la podéis dedicar a esa persona que tengáis en mente perfecto vamos imagínate todos los inviernos que quedan por hoy sin echarnos de menos pídeme el tiempo que quieras que mi reloj te espera quiero tenerte muy cerca y mientras no pueda lanzé esta carta al viento pa' que te llegue mi mensaje en el silencio pa' que te lo cruzé tu cuerpo y puedas ver aunque estés lejos yo te pienso y te mando mi avión de papel te mando mil y un beso pa' que viniera sacarlo por tu cuerpo pa' que baile durante la noche